Muy buenos días. Estamos todavía participando en este importante Consejo de Ministros en el que se han ya debatido algunos aspectos y algunos puntos importantes para nuestro país. Hemos comenzado con la declaración de Oleta sobre seguridad vial. Hemos querido intervenir en este punto porque creo que en España se está dando un paso muy importante en la búsqueda de un pacto de Estado con la seguridad vial en la que con el diálogo de todos los partidos políticos y con todos los agentes y administraciones implicados, incluso las propias asociaciones de víctimas, la comunidad científica, el sector de la automoción, se alcanza en acuerdos para una revisión completa de lo que tiene que ser la legislación de tráfico y de seguridad vial, en definitiva para mantener un marco normativo seguro, moderno y con vocación de permanencia. Por otro lado, se va a abordar un paquete muy importante que es el de la aviación, bajo el título de Europa abierta y conectada, un paquete que previsiblemente incluirá la revisión del reglamento sobre protección contra las subvenciones y prácticas desleales en el transporte aéreo. También un punto y una guía sobre las OSPs, sobre las obligaciones de servicio público, esto es muy importante para España porque las OSPs, para nosotros especialmente en lo que se refiere al tráfico con las islas, son esenciales, como todo el mundo conoce, y también un documento no legislativo sobre la continuidad del servicio ATM. En concreto, sobre las operaciones de sobrevuelo cuando se producen situaciones de huelga, con la necesidad, yo creo que compartido por muchos países, de armonizar los criterios aplicados para que esa huelga de un país no afecte a países terceros. También se mencionará una cuestión que se me ha preguntado en algunas ocasiones en redes medios, que es la decisión que tomó Estados Unidos en relación a los equipos electrónicos en cabina, como saben, aplicada a diez aeropuertos de países de Oriente Medio y del Magreb. Es cierto que ha habido un contacto entre las autoridades estadounidenses y las europeas al analizar la posibilidad por parte de Estados Unidos de extender esta aplicación a otros aeropuertos, pero también es cierto que desde la Comisión Europea se ha puesto de manifiesto las importantes medidas de seguridad que en estos momentos existen y la necesidad de abrir, en su caso, un proceso de reflexión. Desde el 30 de mayo ya se nos ha trasladado desde Estados Unidos que esta cuestión de momento no se va a abordar por parte de Estados Unidos. Me refiero a la posibilidad de que desde vuelos que tengan origen en Europa hacia Estados Unidos se pudieran adoptar medidas similares. También esta tarde se va a hablar sobre un aspecto que a nosotros nos interesa especialmente, que es la seguridad ferroviaria y, en concreto, la extensión de los sistemas de gestión del tráfico ferroviario europeo, el RTMS. Aquí me gustaría destacar que España es el primer país del mundo en lo que se refiere al despliegue de líneas de RTMS con casi 1.890 kilómetros de vías equipadas, además de las 362 unidades que tienen nuestros vehículos. Así que nuestra intención hoy es poner de manifiesto que estamos absolutamente comprometidos con la necesidad de dar un impulso a la extensión de estos sistemas. Pero, entre todas estas cuestiones, la que, desde luego, acapara mayor atención y quizá mayor impacto tenga en este Consejo de Ministros es la relativa a la presentación del nuevo paquete de movilidad que ha presentado la comisión, que se está debatiendo también en estos momentos, que es una de las iniciativas más importantes de este periodo y que afecta singularmente al transporte por carretera. Es una modificación necesaria para actualizar ciertas reglas del mercado, para hacer frente a iniciativas individuales, entendemos, de determinados Estados miembros que han tomado decisiones que, desde nuestro punto de vista, pueden romper con el mercado único de transporte de carretera y, por eso, hemos indicado ya y hemos puesto de manifiesto en nuestra intervención nuestra voluntad de participar activamente en la discusión y en el debate en torno a este paquete. En relación al contenido del mismo, es un contenido amplio en el que, entre otras cuestiones, se habla del tránsito internacional de mercancías y del cabotaje también, en el que se ha planteado una supresión del límite máximo de operaciones de cabotaje para que se puedan realizar por un vehículo con un límite de cinco días y en el que también se reduce a tres días el límite máximo para lo que tiene que ser toda la parte relacionada con el transporte internacional, a partir del cual se aplicaría la directiva de Boston, es decir, se aplicarían los salarios, por ejemplo, correspondientes al país en el que se está llevando a cabo ese transporte, todas las cargas burocráticas que eso conlleva. Bien, desde España hemos manifestado nuestro desacuerdo con esta posición, entendemos que hay que flexibilizar más la postura, entendemos que en los términos en los que está redactado produce un daño a nuestro sector, entendemos que es necesario garantizar el mercado único y, por supuesto, luchar contra el fraude, pero la reducción a tres días indudablemente hace disminuir la capacidad competitiva de los países periféricos y en concreto de España. Por eso vamos a seguir trabajando para ampliar ese plazo de tres a siete días y para que en ese plazo se puedan llevar a cabo también sin limitar las diferentes operaciones de cabotaje en el interior del país, porque no estamos de acuerdo en que esa, además, directiva de Boston se aplique desde el primer momento como se incluye en esta directiva. Este es un aspecto absolutamente esencial para nosotros.